También no puedes estar al lado de una alcohólica tanto tiempo. Claro, estabas desgastadísima. Desafortunadamente, Joe tomaba muy cañón. Digo, y lo decimos porque ella lo dice orgullosamente. Y la adoro, y sí, la adoraba y lo que quieras, pero sí estaba bien difícil, ¿no? Ya, yo me acuerdo, esas desveladas y esos cambios de, pues sí, cosas que hace la gente cuando está borracha. Vivir con una persona con adicciones es muy duro. Y más tú, que no te metías nada, ni tomabas nada, ni... Nada. Qué difícil. Sí, y aparte corría yo a la gente de la casa, me daba risa. No, bueno, qué pena. O sea, corrías a la gente que estaba incitando a Joe, claro. Sí, que era incitada y que se quedaba borracha, y ahí seguían yo, vete de la casa, vete. ¿Tuviste broncas horribles? Con gente así de vete de la casa. Mucho drama, sí, ¿sabes? Porque gente, pues con esos vicios y así, híjole, no es fácil, no se van luego, luego. Y la persona que está con ellos no lo hace tan muy bonito, ¿verdad? Porque yo sé que tu mamá acabó adorando a Yolanda. Ah, claro, es que Yolanda es una persona encantadora. Encantadora. Y tu yaya y tu mamá, ¿cómo les dijiste, oigan? No, no, a mi yaya nunca le dije. Ya se murió. ¿Nunca le dijiste a tu yaya? No, no, me acuerdo que Yolanda la conoció, y es más, méndiga Yolanda le jaló el pelo, porque la vio en la silla de ruedas, tenía duros hasta los 99, mi abuelita. Yo sé, pues eso. Y tenía, tenía, tenemos buen pelo, mucha buena cantidad de, gracias a Dios, nada más en la cabeza. Y entonces mi abuelita tenía un pelambre ahí muy bonito, así, y que mi abuelita, mi Yolanda dijo, esta señora, mírala, muy elegante, porque la traen con la peluca, y que la agarre y le dice, señora, mucho guu, y dijo, ay, la madre, no es peluca. No seas payasa, le quería quitar la peluca. Sí, le quería quitar la peluca, no, le jaló el pelo. Y me acuerdo que mi abuelita, lo único que le dijo a Yolanda cuando la conoció, le dijo, muy seria, porque hablaba muy poco, ya casi estaba, pues casi despidiendo, ¿no? Le dice, ¿y quién limpia su casa? ¿Y quién limpia su casa? Ay, Ayolanda, ok. Qué chistosa pregunta, ¿no? ¿Quién limpia su casa? Oye, pero tu yaya para ti fue un personaje... Ay, la más va, era mi máximo. Importantísimo, sí, yo sé. Mi máximo. Yo sé. Mi yaya, que es abuelita en catalán, era mi máximo. Entonces, te vienes a México, sucede esto con... Sí. Empiezas a andar con Yolanda y ya te quedas aquí. Y ya me quedo aquí. Y empiezan... ¿Qué es lo primero que hacen? Pues, Yolanda hacía novelas y yo iba y tejía como viejita en el camerín. Mientras Yolanda hacía novelas. Y de repente me ve el señor Cobo y le dice a Yolanda, es que esta niña, ¿por qué no hace cosas? Es que está muy... Total, de que me hablan para hacer una novela y yo, ¿cómo voy a hacer novela? Nunca he actuado, pero bueno. Y Yolanda me dijo, no, hombre, es bien fácil. Tú nada más siente lo que dices y no sé qué. Y me cochó, porque ni a clases fui. Y hice Ramona, con Keynes del Castillo, con Lucio Orozco y así. ¿Y ahí se hacen el grupo de amigas, las lagartonas o no? Pues, más o menos. Ok, ¿y entonces? Y entonces hago novela y luego otra novela y luego otra novela y luego otra novela. Y luego Mariana Azcárraga nos dice, oigan, ustedes están muy cagadas y están siempre en todos lados. ¿Por qué no hacen un programa para Telehit? Porque era en aquel entonces Telehit. Y estaría buenísimo, no sé qué, dijimos, como quieran, ustedes que nadie se los produzca. Ustedes produzcanlo, háganlo y no sé qué. Y dijimos, ah, pues bueno. Y Yolanda y yo nos pusimos a grabar y hacer lo que queríamos. De acuerdo, con su camarita. Con nuestra camarita, hacíamos entrevistas, ajá, y luego entre amigos hacíamos tarugadas, la verdad. Inventamos el YouTube. Es lo que hacen, perdón, lo que hacen los YouTubers hoy en día. Sí, es verdad. Eso hacíamos, pero no existían las redes. Lo hacíamos en televisión, en aquel entonces. Y viajábamos y grabábamos todo lo que viajábamos. Y íbamos a casa de alguien y nos divertíamos y los entrevistábamos. Y como, gracias a Dios, hemos tenido grandes amistades del medio artístico que siempre nos han abierto las puertas y que nos hemos divertido, nos dejaron grabarlas y nunca les faltamos al respeto ni nada, pues le fue muy bien a ese programa. Muy bien, duró mucho, ¿no? Gracias a Dios, sí. Gracias. Oye, ¿y viajaban muchísimo? Porque yo soy pata de perro, me encanta viajar. Yo digo que es el único gasto que enriquece, viajar. Me fascina viajar. El dinero no te lo vas a llevar. Me gusta tener una casa bonita, sí. Pero mi mamá siempre me decía, ahorra. Y yo las veía, porque qué linda mi mamá. Pero yo veía a mi mamá. Es que es catalana. A mi tía. Y así todas viejitas ya, nomás viendo la tele con enfermeras y que no hacen nada. Dije yo, ¿para qué voy a ahorrar? ¿Para esto? No. Yo mejor me voy de viaje. Y eres bien viajadora. Sí. Últimamente no he viajado tanto porque todos mis ahorros y lo que no tengo lo puse en un ranchito que hice en Texas. Entonces no he viajado tanto como me gustaría, pero todavía me doy mis gustitos. Pero sí, me encanta viajar. Y Yolanda, ay, bueno, sí disfrutó mucho, aunque siempre se quejaba. Porque me decía, y siempre quieres viajar el día de mi cumpleaños, el 28 de diciembre. Y luego, ay, siempre quieres ir a todos lados, me traes en friega y ya ves que ya es más floja. Entonces he dicho, vamos a esto y vamos al otro y vamos al otro. Ahora, eres de las que te gusta viajar o las que te gusta irte de vacaciones. Que es diferente, ¿eh? No soy de museos. Ok. Perdón mi incultura. Yo tampoco soy de museos. Pero desde que mi mamá me dejó traumada, que fuimos al Louvre y fuimos al del Prado y mi mamá se quedaba viendo al cuadro y luego se hacía para atrás y todo, yo decía, ya, por favor, me va a dar algo. Horas en los museos. Los odié. La primera vez que fui a los museos, gracias a mi mamá, que se tardaba mucho en cada obra. Ella sí apreciaba. Ella apreciaba. Ella sí lo apreciaba. Bueno, tener un buen guía que te lleve al museo es muy importante, ¿eh? Pues sí. Pues sí. Pero, pues. Bueno, ok. Ay, sinceramente a mí eso del arte, que Dios me perdone, pero es para la gente que no tiene ya dónde gastar su dinero y presumirle al otro que tiene la obra más, lo máximo y tú no la puedes tener. Yo siento que el mejor arte que existe en el mundo es este. Mira, voltea afuera de tu ventana. No va a haber las mismas hojas en ese árbol. Constantemente están cambiando y es la naturaleza. Correcto. Entonces, pero bueno.